¿Grillete y lobos o lobos solos? En plan, primero hago lo que se supone que tenga que hacer con el grillete A ver dónde aparezco, que le dejé a mi hermano jugar un poco para que lo probase Yo no sé qué haría este tío, pero ahora no debería haber problemas con el mando, ¿veis? Va sin cable, todo bajo ya ¿Y este? ¿Y este power up? Bueno, ¿dónde estábamos el otro día? Aquí, ¿no? Tienes que salir de esa cuadra... Ah, dentro de mazmorras, no Dentro de mazmorras, no, comprendo Y creo que el otro día estábamos por aquí, en el norte de la charca Bueno, pues ahora, ¿dónde vamos? Al castillo ese ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Waifu? ¿Qué historia? Si solo maté a un dragón Ya hay rumores sobre mí Ya hay rumores sobre mí Bueno, pues sí, sí, soy yo Soy Hapko, el que mató al dragón Ah, como esperaba, He entrustado esto para ti Por el primer maestro de Torrent Campana invocadora de espíritus Ok Así que esta es la convención Anual de fans de Makima Nadie me ve invitado Así que me he colado yo El hombre bestia Hostia, mucho daño ya ¿De qué vas? Tiene mucho daño, ¿eh? ¡ sets circumcidio de un menace! ¡F�시, Father! ¡Heustec! ¡En serio! ¡Fрим einem! ¡Suscríbete! 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 Heustec niin, dosk! ¡Suscríbete! Bueno, 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 ¿dónde vas, amigo? Bueno, 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 bueno Fue mala idea venir aquí sin magia Bueno, no ha sido un mal primer intento No ha sido un mal primer intento Primero, primero quiero recuperar mi cuerpo anterior ¿Dónde está mi cuerpo anterior con mis almas? Bueno, pues por recuperar mi cuerpo anterior nos fuimos un poco a la mierda Vale Bueno, bueno, bueno Vale ¡Suscríbete al canal! Uy, 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 está loco, eh, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Facilito! El hombre rata ha caído Mira Twitter, Darkrai Lo que tengo que ver es que le habéis pedido a Elon Musk que me cierre la cuenta Eso es lo que tengo que ver Vale, ¿ahora dónde nos vamos, amigos? A ver, sí, sí, decidme bosses así sencillitos para aprender a jugar y tal ¡Hola! Vale Vale Vale, ese ataque tiene mucho alcance Esta es la buena Pero cómo iba a ser la buena Pero cómo iba a ser esa la buena Pero os mamáis Os mamáis Pero cómo iba a ser esa la buena Dios, es que esto marca la diferencia con Dark Souls, ¿eh? Te mata un boss Respauneas a 10 segundos de él Y lo vuelves a intentar tranquilamente Hombre, claro que sí Así da ganas Bueno, 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 vale Vale, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Hijo de puta Joder, ¿quién iba a decir que me iba a matar de un golpe, tío? Ahí, ya empezamos Esta no va a ser, ¿eh? Yo no apostaría por esta No, 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 no No, 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 no Pues sí, había que apostar por esta Cueva de agua lóbrega Y checkpoints en todos lados, Dios Qué bien hecho Este juego está bien hecho Este juego está bien hecho Este juego está bien hecho Teletransporte automático Siempre, casi siempre que quieras Checkpoints Este juego está bien hecho Este juego cuando gane el GOTY no va a ser un robo No esperaba perro Por lo tanto, observa traición Es fácil, Dark, tú puedes Un consejo cuando ataca recto Rodealo y métele crítico Los dijeros demandan Repentación Cough up your coil All of it ¡Gracias! Si descansas y vuelve tiene una tiendita. Compra algo que se llama grilletes, grillete de Margit. No tengo el suficiente dinero. ¿Es que se supone que debo buscar una cueva? Creo que la encontré. ¿Qué clase de Guido es ese? ¿Me harán sopa y pillas si entro? ¿Me convertirán en sopa y pillas? ¿Y esto qué es? ¿Un NPC? ¿Un tipo que está jugando en su juego? ¿Un tipo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Se están rindiendo! ¡Se están rindiendo! ¡Ja ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú solito lo mataste? ¡Sí, sí! ¡Solito, solito! Mesoria, vosotros empezasteis esto. Sigue adelante. Sí, hombre, pero no tengo. Si aparecen más enemigos me van a cumear La puta, la puta ¡Os odio! ¡No hay más enemigos! ¡No hay más enemigos! ¡No hay más enemigos! ¡Ay, Dios! ¡Qué hijos de la gran puta, tío! Voy a empezar a banear Voy a empezar a banear ¡No hay más enemigos! ¡No hay más enemigos! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡No hay más enemigos! ¡Tu puta madre! ¡No hay más enemigos! ¡Tu puta madre! ¡No hay más enemigos! Bueno, ¿qué había ahí? ¡Alabado sea, dragón! Hola, amigo Grillete de Margit este, ¿no? Vale Hacemos el ritual de la comunión dragontina Venga ¿Y cuál compraréis vosotros? ¿Fauces, garra o fuego? El fuego del dragón Muy bien, ¿y ahora? ¿El gas? ¡Oh, ko, 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 ko! ¡El Gats! ¡Chut! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Amigo! ¡Eres rápido! ¡Hostia! Puedo esquivarlo pero Pero atacarlo La magia tarda demasiado La magia tarda demasiado O sea, tengo que esperar que esté muy quieto para pensar en tirarle magia Pero ahí está, da igual que me mate Porque volvemos en dos segundos, tío Qué bueno Juego bien hecho Juego bien hecho No es como el Souls Que te mataba un bicho y tenías que volver a hacer Un pasillo de 10 minutos lleno de bichos Hasta volver a pelear contra él Juego bien optimizado, bien hecho Vale Ya lo tengo Ya lo tengo, a la siguiente me lo cargo A la siguiente O a la siguiente Pero ya sé qué hacer Sí funcionó Qué buen consejo Uy ¡Vamos! 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 Y todo gracias a que le pusiste Hapko. Ja 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 ja! Si señor, si señor Uy, alguien que habla aquí Que miedo Alguien debe extinguir tu fuego Dejala ser Margate the Fale A ver El grillete No equipé el grillete Grillete y lobos O lobos solos En plan, primero hago lo que se supone Que tenga que hacer con el grillete Eso no cuenta Eso no cuenta Eso no contó El puto Margate Esperando un combate épico Me cago en Dios Y hice bien metiéndome uno No fue suficiente Vale Con ese ataque Este fue mal try Este fue mal try Vale Si, si, si Yo siempre ese ataque Siempre ese ataque Tío Joder, esta fue Esta fue LOL Me estoy desconcentrando Confía Confía Joder Pues ya os dije Este era una mierda Este fue malo Este fue malo Porque gasté magias Que no debía A mi no me importa A mi no me importa decir Yo a Magris Me lo hice a la tercera Como si lo tengo que hacer A la vigésimo Tercera Me da igual No Yo estaba ¡Gracias! ¡Gracias! Ni yo a ti, Margaret. ¡Vamos! Ya murió el weón ese. ¿Y ahora? ¡Mira el castillo! ¡Qué lindo se ve! ¡Es precioso! A ver la magia del dragón, si la podemos usar ya. ¡Oh! ¡Qué chulo! A verlo otra vez. Está guapísimo. ¡Ay! Pues yo creo que por hoy fue suficiente. En plan, hemos matado a uno de los bosses principales. Hemos entrenado. Hemos ayudado al hombre grata. Hemos matado a los torsitos. Yo creo que por hoy... Hoy estuvo bien, ¿no? Los demás no les hagan. El chino del la 2018. Hemos matado al hombre. Vuelo la familia negra. Fue la maquina. Un par de Horacio. Gracias por ver el video.